¡Suscríbete al canal! En su cuarto, con música, porque en serio está súper pendiente de todo lo que estoy haciendo, de lo que ya como que sospecha y todo eso, y la verdad no quiero que se dé cuenta de nada. Entonces le dije, amor, o sea, estoy haciendo algo, simplemente no quiero que sepas, enciérrate allá en tu estudio, escucha música, no sé, pero vete acá. Quiero que vean qué día es hoy, 24 de mayo, y el cumple el 6 de junio, pero desde ya necesito ponerme a ordenar todo. Yo soy muy detallista, y en serio quiero que Sebas tenga el mejor cumpleaños, el mejor, el mejor, el mejor que ha tenido en toda su vida. Así que nada, me siento muy feliz, muy nerviosa, muy todo, pero desde hoy hay que empezar, así que... ¡Sigo bien! Siento que este video va a quedar súper, súper largo, pero en serio, o sea, a María sí lo ven todo. Porque es algo muy especial, hecho con mucho amor. Este video, él no sabe que yo lo estoy grabando, entonces va a ser parte de la sorpresa, supongo. Bueno, bebés, hoy es un nuevo día, quiero contarles que... quiero contarles, no, les voy a mostrar por qué Sebas está allá, y no quiero que escuche nada. Pero vean, yo estoy encerrada en el cuarto con mi mamá, así de esto, pero quiero que vean. Ya estamos dejando todo listo, ya... ¿cuántos días faltan? Espero, ya les digo. Están cinco días para sus cumpleaños, y él no se imagina, él no se imagina nada. O sea, obviamente él sabe que estoy haciendo algo, porque yo elije que no podía entrar, pero él no sabe qué es, o sea, él no se imagina nada, nada, nada. Voy a tratar de resumirles este video para que no sea muy largo. Sigan viendo. Buenos días, mis amores. Hoy es un nuevo día, ya casi se aproxima el cumple de Sebas. Por acá estoy con él. Amor. Hola. Vean, yo elije a Sebas que es de hoy, y va a empezar a darle regalos. Entonces el día de hoy es su primer regalo. Entonces vamos a un lugar, ahorita les muestro cuál es. ¿Cómo te sientes, amor? Como... como intrigado. Es que no saben nada. ¿Qué me vas a dar? No sé qué me va a dar, entonces... Pues solo me dijo que íbamos a ir al centro comercial. Bueno, ya le dimos la primera sorpresa a Sebas. Amor, muéstrale. Me gustó. Wow. Y vamos por la segunda sorpresa, bueno, amor, de hoy. ¿Segunda? Hoy es cuatro. Pero yo le dije que estos días le iba a dar sorpresas, todos estos días. Entonces, amor, ¿estás preparado para la otra? Sí, de una. Vas a elegir un outfit allá... ¿Qué? Para tus cumpleaños, o sea, elige algo, o sea, lo que te guste. Entonces ya les mostramos. ¡Sigan fiestas! Ahorita dije que era un outfit para su cumpleaños, pero no, o sea, en realidad es que el hija lo que le guste del almacén de la tienda. Bueno, ya le compramos el segundo regalito. Muéstrale. Ya, ya compramos outfits. ¿Cómo te sientes hasta el momento? Muy feliz, no me esperaba, y menos el... O sea, hoy no es mi cumpleaños. O sea, ¿qué? Y lo que él le espera, lo que él le espera. En serio, yo no me esperaba nada, es compras, compras. Nada, amor, seguí disfrutando porque mañana y pasamos. No, mañana, y pasado, pasado. Entonces sigue disfrutando. Pasado, pasado. Bebes, ahorita tengo una sorpresa para Sebas, que ahorita van a ver. Pero él no puede saber, estoy aprovechando que él está por allá recogiendo la comida y eso. Pero nada, ya van a ver lo que va a pasar ahorita. Es muy especial para él, yo sé que sí. ¿Estás nervioso? Sí. ¿Y feliz? No sé qué es. Quédate así tapado hasta que yo te diga que abras los ojitos, ¿bueno? Sí. Bueno, mi amor, destápate los ojitos. ¿Qué? ¡Sorpresa! 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 Buenos días, bebés Quiero que vean hoy el cumpleaños Hola Bueno, les cuento que Hoy teníamos que sacarlo Por acá estoy con mis oídos como con bola Teníamos que sacarlo Porque él no podía ver algo Pero ya lo va a ver Les voy a grabar todo Ya vamos para el apartamento Por acá está Sebas No sé qué es la verdad Dale, vimbra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi amor, primero quieres la torta O primero quieres los regalos Los regalos Los regalos Bueno, entonces vamos a abrir los regalos ¿Estás preparado? Sí Sí Lo rompo Hola, tengo este Con sus maneras Ay, sí, para el estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi amor! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! El regalo de mi mamá Es el regalo de mi mamá Un poquito pero con mucho cariño ¡Gracias, mi mamá! 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 Para que sigan andando en el apartamento a pie Para que sigan andando Está muy, muy lindo Mil de diez ¿Qué es el que más te va a gustar? O sea, de los que yo te amo ¿De los que la novia? Este es tuyo ¡Oh! ¿Qué será? O sea, este se quita ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, amor! ¡Qué hermoso! Una cadena de música Tiene un micrófono y unos audífonos ¡Qué hermosa! ¡Está divina! ¿Por qué me gusta la música? ¡Está divina! Esto está hermoso ¡Está bien! ¡Mi cadena favorita! Bueno, de parte De parte de mis papás Pues está ¡Bravo! ¡Mi equipo favorito! Chicago de los Bulls Y los tenis Favoritos ¡Bravo! Con mucho cariño Te amamos Te amamos ¡Los amo! Estas camisas me las regaló Mi amor Muy bien Novia ¡Yepa! Esta que está bonita Todas Está hermosa Esta pantalonetita Esta de Tupac Este fue mi hermanito Un duende De la fortuna ¿Y le puso este muñeco? No, se lo colocó Porque este se le salió en el huevito Gracias, copi El duende De la prosperidad De la prosperidad De la abundancia De la plata De la plata Del billete verde Del billete Aquí sí tenemos Suspenso Silencio Tres Bueno Este regalo Bueno, mira lo detalle Las fotos Este es muy importante Porque para mí también Es muy importante Espero que te guste Bueno, este lo que tienes que hacer Es que lo vas a ir sacando así Listo Vas a ir sacando así Papelito Ah, papelito Papelito Y vas leyendo en voz alta Vas leyendo poquito Y pausadito Feliz cumpleaños Amor de mi vida Te mereces muchas cosas más Verte feliz me llena de mucho amor Pero Eso no es todo Este último detalle Es por lo mucho que te amo ¿Preparado? Uno Dos Dos Tres Abre el regalo Que te estoy dando A ver, sí Sí, amor A ver ¿Por qué no tuviste infancia? La foto Ay, qué nosura Ok Ay, turun-tun-tun Taratatá Abre la caja Ay, fue pucha mi amor La caja Está Bueno, la caja es misteriosa Esta caja misteriosa A ver Uno Dos Tres Ahí está maleta Que nos ¿Qué? Qué duro Síguelo yendo ¿Qué? Ahí está maleta Que nos vamos a una nueva Entender Mira qué más hay Las pantalonetas ¿Qué? Genial Bravo Bravo No te puedo decir cuál Pero vamos Palmar ¿Palmar? Que viva el amor Bravo Bravo ¿Lloraste? Son sorpresas que mi Dios les da Y siempre ojalá bendigo este hogar y el trabajo de ellos Porque es con mucho esfuerzo que nos dan a toda nuestra familia Y que ellos hacen todo lo posible porque estemos bien Amén Siempre con salud y vida ¿Estás muy bien? ¿Estás contento en su cumple? Sí, sí ¿Estás contento? ¿Estás contento campeón? Tienen que hacer maleta esta noche ¿En serio? Sí, Sebas, es en serio Pero yo te dije que Papá Marquén sabe palmarre por marre No te voy a decir No te voy a decir Sorpresa Mañana seguimos el video Mañana seguimos el video Sí Buenas, buenas, buenas Les contamos Que Dios ya sabe lamentablemente a dónde vamos Porque la embarré O sea, la embarré Y se incluye mostré el tiquete Y ya sabe por dónde vamos Ya no es sorpresa Pero bueno Igual en el aeroportuado Ya vamos acá saliendo Vean Estamos muy felices Por suerte de ir a un nuevo lugar Vamos para Santa Marta Ya quiero estar ahí Hola bebés Bueno, ya vamos a Casi ya vamos a ingresar A embarcar Vean a Sebas Hola ¿Todo cerca? Vean estas Pringles que Valen más que quién sabe qué Me sentí robada Pero bueno Estoy fuerte ¿Estás feliz? Muy ¿Cómo te sientes? Muy feliz Muy feliz No me esperaba nada Ya quiero llegar allá a Santa Marta Bueno, habla duro Porque no tenemos micrófono Ya quiero llegar allá a Santa Marta Está lloviendo Está cayendo un palo de agua Que mejor dicho O sea, nunca había viajado así Pero yo sé que todo va a salir Sabemos que todo va a salir ¿Cierto? Va a salir todo súper Yo sé que sí Y ya Pues tenemos como un poquito de miedo Porque está lloviendo muy duro O sea Nunca hemos viajado Lloviendo Nunca Siempre hemos viajado con buen clima Siempre hemos viajado con buen clima Siempre Siempre Queremos contarles que ya llegamos Ahorita estamos en el hotel Nada, estamos mirando Porque en serio es muy grande Y muy bonito Sí, vamos a mirar Escuchen, escuchen esos pajaritos ¡Ah! ¡Río! Es muy hermoso Vean, nos compramos Este cosito Y se va a ser Vean la que me compran Bueno, creo que vamos a ir a almorzar La verdad El cuarto nos lo entregan Hasta las 3 Son las 12 Entonces creo que vamos a ir a almorzar Y Vamos a tratar de cambiarnos Porque es que En serio Hace brisita y todo Pero es que hace Bastante, bastante calor Entonces pues vamos a ver qué ¿Qué hacemos? Uy, estamos subiendo ya Y no nos han entregado la habitación Ay, casi me caigo Pero ya vamos para allá A ver qué A ver qué Si almorzamos o qué No Buenos días bebés Por acá estoy con Viamox Vamos a desayunar Vamos a desayunar Vean Hay algo tranqui Porque pues no queremos nada pesado Y esas cosas Quiero que vean esta vista tan espectacular O sea, vean Vean esa belleza Vamos a desayunar Y ya les mostramos Qué haremos el día de hoy Bueno bebés Les contamos Vamos para el acuario Vamos a conocer a los desfines A los desfines Tenemos mucho sueño Todos estos días hemos dormido súper mal Pero no importa Porque vale completamente la pena Uy, sí Pero bueno, hoy dormimos bien Así que ahorita vamos a ver A ver qué pasa Sí, ahorita les mostramos ¡Suscríbete! 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 ¡Hola bebés! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Bueno, les cuento Casi no les he hablado Porque en realidad Hemos estado haciendo Mis cosas Pero bueno Los adelanto Compramos algunas cositas Nos hicimos esto Ya mañana nos vamos Mañana viajamos En la noche Hoy pues nada Estamos por acá almorzando La verdad No nos levantamos a desayunar Porque pues Estábamos súper súper cansados Mira amor Saluda y hola ¡Hola! Por ahí está Sebas Y nada Ahorita pues vamos a Hacer un en vivo Vamos a Hacer algunos videítos Más que todo Nos vamos a quedar Sí, vamos a trabajar Vamos a hacer contenido Vamos a quedarnos acá en el hotel Pues obviamente a disfrutar Pero también a trabajar A hacer videítos A hacer de todo Si pasa algo más Les cuento Buenos días Hoy es nuestro último día Por acá Ya es nuestro último día Pero No 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 queremos Sí Sí Pero ya vamos a ir a la noche Ya vamos a ir a la noche Entonces nada Vamos a ver Vamos a ir al rodadero Porque no Vamos a ir a conocer Santa Marta Sí Es que creo que estamos en Santa Marta Pero este hotel Que ha retirado De todo De donde está todo el comercio Sí Entonces bueno Vamos a ir a ver Y ya Y ya Y ya Bueno Bueno Queremos contarles Que ya Ya vamos para Medellín Vamos para Medellín Aquí termina Esta hermosa aventura No nos queremos ir No Esperamos poder Pues tener Muchísimas Muchísimas Más aventuras Juntos Mi amor Como la pasaste En tus cumples Super El mejor cumpleaños Que he tenido Y es gracias a Gaby De adiós 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 Y a Gaby Y a los ángeles Y a muchos Bueno Pero la pasé muy bien La pasé muy bien Gracias Mi amor La pasé excelente En serio Nunca la había pasado También en un cumpleaños O sea Viajar Regalos Como que todo Y estar con ella Que es lo más importante A mí me gusta Me encanta Lo mereces Te mereces Muchas cosas más Y no necesariamente Hay que ser detallistas El día del cumpleaños Sino también Cualquier día del año Cualquier día del mes Así que nada Te amo Te lo mereces Te amo Y vamos a tener Muchas más aventuras Así es Por más aventuras Así que por ahora Termina acá el video Por más aventuras Ay Por más aventuras Así que bueno Es hasta acá el video De hoy No olviden darle me gusta Si les gustó No olviden dejar Sus likes Si les gustó Ah Es lo mismo Sí No olviden compartirlo Compártanlo con sus amigos Que se disfruten este video Porque yo sé que les va a gustar No olviden suscribirse Para ver más videos Y activar la Campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver los videos Y nada Si les gustaría Que se vas a grabar Un vlog de mi cumpleaños Denle like Denle like Y comenten Comenten Quiero video de Gabi Cumpleaños Eso es Así que nada Es hasta acá el video Los amamos Muchos Bye Bye Bye